¿Por qué no todo en publicidad van a ser niños con gorra de helado, expertos en manchas y mayordomos ofreciendo bombones? Hoy en Hazte la Lista te mostramos cuáles son los anuncios más impactantes de los últimos tiempos. A ver, enseñarnos a un padre de familia a punto de suicidarse no parece la mejor estrategia para vender coches como churros, pues aún así es justo lo que te vas a encontrar si le echas un ojo al spot para televisión del Hyundai ix35, que se vio en las casas inglesas en 2005. En él, su protagonista se encierra dentro del monovolumen sin salir del garaje de su casa, para justo después arrancar el motor y hacer que el humo la asfixie. Pero ojo, que aquí viene el giro cómico. Como el automóvil apenas emite humo, el tiempo pasa y pasa y el hombre nunca termina de lograr su propósito. El spot no fue infalible para aumentar las ventas, pero sí para incendiar las redes sociales. A unos les parecía la quinta esencia de la creatividad publicitaria y a otros un chiste sin gracia que no venía a cuento. Total, que se armó un escándalo enorme y al final Hyundai decidió retirarlo, pidiendo perdón y echándole el muerto a la agencia de publicidad. Un amor imposible no es aquel novio con moto que te echaste en el instituto y que se llevaba a regular con tus padres. Un amor imposible es lo que hizo Benetton en 2011, con su campaña And Hate. Estará una serie de carteles en los que los líderes políticos más destacados resolvían sus diferencias con más diplomacia de lo habitual. Obama besando a Hugo Chávez, Angela Merkel a Nicolás Sarkozy, Benjamin Netanyahu con Mahmoud Abbas. Evidentemente eran fotomontajes y con ellos la marca quiso transmitir un controvertido mensaje de paz y fraternidad que no pasó desapercibido para las altas esferas eclesiásticas. Sí, por algún motivo la iglesia católica no compartió tan cristiano mensaje. Y en especial el que mostraban al entonces Papa Benedicto XVI pegando sus labios a los del imán Ahmed Mohamed del Tayet. Entonces la santa se dimitió un comunicado amenazando con llevar a Benetton a los tribunales y la marca hizo inmediata penitencia. Pidieron perdón por herir sensibilidades, retiraron el anuncio y cada uno de los creativos tuvo que rezar tres padres nuestros esa misma semana. Otra campaña que no le hizo ni pizca de gracia a la iglesia católica fue la polémica serie de carteles que en 2010 sacó a la luz la conocida empresa de helados italianos, Antonio Federici. Un sacerdote y una monja en actitud demasiado cariñosa, un sacerdote sin camiseta y una monja en actitud demasiado cariñosa, dos sacerdotes en actitud demasiado cariñosa y ¡zas! La polémica está servida. Pero donde la iglesia católica del Reino Unido puso definitivamente el grito, el grito en el cielo, fue con la foto que muestra a una monja en estado de gestación. Ahí la institución entró en cólera y calificó la campaña de completa degradación. A ver, que lo de los helados tampoco se quedaron cortos. Para liarlo aún más, no se les ocurrió mejor idea que empapelar los alrededores de la abadía de Westminster justo antes de la visita que tenía programada el Papa a este lugar. Un pelín blasfemo, ¿eh? En 2011 la ONG WWF quiso hacer una metáfora sobre lo catastrófico que puede llegar a ser un tsunami y al final el tsunami se lo llevaron ellos, pero de críticas, porque para concienciar sobre las consecuencias del cambio climático, DDB, la agencia que se encargaba de la campaña, diseñó un cartel que pone los pelos de punta. En él se puede ver una impresionante panorámica de Manhattan con cientos de aviones enfilando los rascacielos del World Trade Center. Y por si a alguien le cabe la menor duda de cuál es el mensaje, a un lado del cartel se puede leer con tsunami mata a 100 veces más personas que un 11S. Y claro, poco tardó todo esto en convertirse en un gran cruce de críticas y defensas en ambas direcciones. Que si la agencia no tenía permiso para publicar el anuncio, que si solo fue presentado a un festival de publicidad, que si alguien filtró el anuncio sin permiso, el caso es que ahí lo tienes. Si lo que quería el periódico chileno, el escaparate, con su transgresora campaña de 2013, era llamar la atención del mundo entero, sin lugar a dudas, reto conseguido. Bajo el lema, las noticias mueren demasiado jóvenes, en esta serie de fotomontajes nos encontramos a un Steve Jobs que, pala en mano y sin muchos remordimientos, entierra vivo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en mitad de una especie de escenario posapocalíptico. Y la idea se repitió con el resto de tan reflexiva campaña periodística, Mubarak dando sepultura a Gaddafi e Amy Winehouse haciendo lo propio con los príncipes de Inglaterra, Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton. Pues eso, que las noticias mueren demasiado jóvenes. Sobran las palabras. Si vives en España, seguro que en 2013 te cruzaste por la calle con esta publicidad de ANAR sobre el maltrato infantil y seguro que pasaste de largo como si tal cosa. Y si la miras ahora, sigues sin verle nada raro, ¿no? Pues eso quiere decir que no eres el verdadero público al que va dirigida la campaña. Mira, te explico. Desde la perspectiva de un adulto solo se ve la cara de un niño que nos mira muy serio. Sin embargo, desde el ángulo de visión de un niño, menos de 1,35m, la cosa cambia y mucho. ¿Ves? Para los niños la imagen tiene un mensaje secreto y un teléfono para pedir ayuda. No es ningún secreto que a lo largo de su reinado el rey Juan Carlos I de España ha tenido ciertos escarceos amorosos que en los últimos años han alimentado páginas enteras de revistas, webs y foros de internet. Y como la cosa empezó a ser tan habitual y normal para la opinión pública, a los de Ashley Madison, una agencia de relaciones extramatrimoniales, se les encendió la bombilla. Claro, ponemos una foto de su majestad junto a otros dos infieles de altos vuelos, como son el príncipe Carlos y Bill Clinton, y rematamos la jugada con un eslogan provocador. Además, ni cortos ni perezosos, ese verano de 2011 plantaron el cartel en mitad de la gran villa de Madrid. Y como era de esperar, la imagen corrió como la pólvora. A un lado estaban los que pensaban que era una afrenta a una institución intocable, y al otro los que se lo tomaron a Guasa y les pareció un tirón de orejas muy merecido. ¿Y qué dijo Ashley Madison? Literalmente, que ellos no habían inventado los cuernos. Puede que así de primeras no parezca el anuncio más loco del mundo, pero es que no hace falta poner una imagen escabrosa para escanalizar a todo un país. Por eso, lo que hizo Netflix hace unos pocos días en la Puerta del Sol de Madrid fue una lección magistral de publicidad transgresora con solo cuatro palabras. Sé fuerte, vuelve narcos. Y por si no estás al tanto, deja que te explique de dónde viene esto. Todo empezó con el caso de corrupción reciente más famoso de España, el caso Bárcenas. Luis Bárcenas fue un tesorero del Partido Popular, el actual gobierno de España, que se hizo tristemente famoso por haber cobrado en secreto un montón de sobresueldos tan estratosféricos como ilegales. Y cuando le pillaron y los jueces le mandaron a la cárcel, se demostró que Mariano Rajoy, el presidente de este país, le envió un SMS de apoyo sospechoso. El mensaje era Luis, sé fuerte. Solo tres palabras que indignaron a todos los españoles y que ahora, tres años después, Netflix homenajea para promocionar la tercera temporada de la serie de Pablo Escobar, el narcotraficante y político más famoso de la historia. Y el premio al anuncio más impactante de los últimos años es para... Todos los anuncios de Olivero Toscani. Esto es así. Si hay un creativo publicitario que haya dado que hablar a lo largo y ancho de su carrera profesional, ese ha sido el fotógrafo y diseñador italiano. Y es que la campaña And Hate the Benetton, de la que habíamos hablado al principio, es la digna heredera de todas las creaciones de Toscani, que hizo en los años 80 y 90 para esta misma marca. En sus fotografías ha tratado temas tan controvertidos como el racismo, el sida, la esclavitud infantil, el sexo dentro de la iglesia o la pena de muerte. Todo un recital de carteles políticamente incorrectos, pero sobre todo con un claro mensaje social. ¿Y tú? ¿Crees que la publicidad puede traspasar ciertos límites? Y si es para dar un mensaje con conciencia social, cuéntanos tu opinión en los comentarios.